y amigos vean ese llamuzote que acaba de sacar cheo, está por allá metido entre los palos ay se me soltó? no no no, yo no se me soltó, vean y está grandotota muchachos como le llaman en su país a este pescado? si algo nos lo dejan ahí en los comentarios vean amigos esa palometota, qué elegancia vean sopita de palometa y ya tiene frío cierto? y ahí nos fuimos suscríbete se ha salido vamos con esta piscina ellos son en peligro muchos son Alicia muchachos es un orate de venta carlos Caro bill i yo la cogí mal metale doble metale doble yo la cogí mal ahí vamos amigos bueno amigos ahora viene mi hermano ahí hágale viejo hágale viejo bueno amigos ya que llegamos al río ya casi ya nos falta poquito va a llegar bueno amigos de la pesca ya llegamos a la orilla del río solamente falta esperar a que llegue la canoa si muchachos ya llegamos de nuevo aquí vamos a una aventura esta vez vamos a pescar aquí en el camoa una invitación de Jainer y nuestro nuevo amigo Andrés más armados que nunca vea si vean ahí está Andrés bueno vean estamos esperando que llegue la canoa y para hacerle arrancar bueno amigos ya estamos bajando todo el equipo para la canoa esa es la canoa en la que nos vamos a transportar ahí va mi hermano con el motor ojo viejo ojo se cae viejo y ahorita a bajar las maletas estamos muy emocionados amigos porque parece que está muy buena la pesca por este lado Jainer nos dijo que salían cachamas si nos sacamos cachamas esta vez si vamos a sacar las cachamas bueno vamos a ver conste quedó grabado evidencializado está muy bonito el río vean deléitense con esta vista bueno amigos vean ya llegamos a la zona donde nos vamos a quedar a acampar vean acá vamos a montar todos los lo que es el tema de los campi se ve bueno está bacano vean incluso ahí vean ahí había una fogata entonces vean está muy muy bueno el río está muy bacano entonces vamos a ver cómo nos va vamos a quedarnos esta noche y mañana todo el día pescando si amigos vamos a hacer unas pesquitas de todo vamos a ensayar de todo a ver que sale con señuelo con caña línea de mano uno que otro anzuelo guindado y arponeado que ya que el río está clarito entonces que es muy bueno parponeado estén atentos a esta aventura esto se puso bueno se puso bueno amigos nos devolvimos porque estamos esperando a que llegue el papá de Andrés y acá hay unos amigos pescando y vean lo que llevan y son unas palometas gigantes vean están gruesas vean dicen de cuenta el grosor están muy muy grandes les ha ido muy bien en la pesca nosotros todavía no hemos empezado a pescar y están muchas dotas están más grandes que las que acabamos en San José si un saludito para Edison y Esteban de San José y ahí viene el otro combo ahí vienen entonces amigos nos vamos a ir para allá para la playita a pescar un ratico vean allá van ellos eran los que los estamos esperando vean amigos allá cayó hay una laguna donde hay harto vamos a echar anzuelito hay pico pico duro atentos amigos porque parece que pico el primero era como un nico si hay harto nico porque allá el señor sacó como tres nico vean ahí lo trae la primera pesca amigos primera pesca amigos y acababa de tirar vean amigos ahí quedó grabado el lance explicando el cronograma y vean salió la primera pesca así rapidito amigos uy ese nico está grandecito está delicioso bueno ya no es arroz solo ya no vamos a comer solo arroz vean muchachos está bacano el nico grande bueno amigos de la pesca después de sacar el nico estuvimos intentando pescar un rato con el señuelo pero ya en definitiva cayó la noche y no salieron más pescas entonces nos metimos al río a pescar con los zarpones amigos de la pesca vean la primera pesquita de la noche allá por el parcerito Andrés vean sacó una palometa con el arpón una palometa está bonita está bacana esa palometa vean amigos buena pesca perrito ahorita se las muestro cuando le echemos la canoa vean amigos esa fue la palometa que salió ahorita está buena para hacer la comida estamos sacando lo de la comida ahorita muchachos amigos parece que salió otra pesquita estamos aquí en una palera vean amigos a un perrito ay buena perrito veanlo ahí salió con la palometa vean habían tres palometas pero no nos estábamos acomodando y mientras nos acomodamos se fueron vean amigos la palometa la otra ya llevamos dos vean una ya está allá y la otra está acá vean amigos ya no vamos a comer arroz solo si ya no ya no a comer algo con el arroz vean y vean ellos están ahí en esta palerota veanla es una palera bien grande y parece que cogieron una palometa grandotota entonces se van a meter a sacarla porque ya está enganchada solamente de sacarla porque se enredon unos palos esta mucha palometota si si esta grande no la trajo amigos pare que esta grande la palometa la vamos a ver cuando miren una me avise yo me meto vean amigos vean miren un poco la palera vean esta más que a la orilla del rio vean la palera esta buena buena venga voy y la saco ya la tengo uy mucha palometa buena esta que de chinga esta que de chinga viejo cuidado esta que le suelta la palometa no muchachos no la traspaso mucha palometa tan grande apenas la subamos a la canoa se la muestro bien no la traspaso le falta aire aquí y esta grande vean hasta que se suelta hay mucha palometa vean amigos esa palometa vean eso mas grande que la cabeza de Jane vean amigos acaba de salir otra palometa con el arpón vean va esta y esa grande que está ahí y otras dos medianitas entonces ahorita quédense atentos porque vamos a hacer pesquita y cocina ahorita vamos a hacer un asadito si o que aguanta buena pesca perrito Andrés el que más ha sacado bueno amigos vamos a continuar a ver que más sale vean amigos esa penca de nicuro oiga socio creo que es el nicuro más grande que he visto hasta el momento veanlo amigos pero es mucho nicurote veanlo buena Andresito mano saque y saque y saque buena buena está buenísimo vean amigos y las dos palometas acá vean aquí seguimos la misma palera dándole dándole una palera grandotota tiene más o menos como unos 2 metros y medio de profundidad buena 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 amigos nos cambiamos de palera vean ahí está el socio Janeer entonces vamos a ver que hacemos acá vean amigos allí ya queda la playa vean está muy bonito este lugar para pescar ahorita vamos a pescar con arpón mañana vamos a pescar con anzuelos estén bien pendientes que vamos a estar pescando de todo bueno amigos otra pesquita ya de mi hermano sacó un nicuro está grande ya está bueno sino que no lo alcanzó a grabar porque se le descargó la gopro venga hijo y le paso las pilas de la gopro bueno amigos otra pesquita aquí Andrés veanlo mucho nicurote está grande está bueno para el caldito de mañana allá también es bueno allá está bueno si vean amigos ahorita se van a meter ahí en esa palera se ve buena ya les muestro el nicuro que sacó Andrés que lo está soltando el arpón veanlo amigos ese nicuro está grande está bueno veanlo está grandotote amigos pesca vean la doncellota esa doncilla está buena viejo está grandota vean está grande vean lo que acabo de coger mi hermano con el arpón se le cayó el arpón uy viejo está buena está grande esa doncilla sí está buena y esas doncellitas no crecen tanto por lo menos por estos lados no crecen tanto no se les ve muy grandes vean muchachos la primera pesquita es que estoy más enrejo porque estoy aquí haciendo equilibrio en un palo la primera pesquita no se me están burlando nos toca alcanzar a Andrés ya lleva como 5 vean amigos la doncella que sacó mi hermano esa ya está buena está grande lo que pasa es que este pescado no crece tanto en esta zona es difícil encontrarlo más grande pero vean lo está bacancito para las aguas ya amigos estábamos pescando y vinieron los muchachos en la otra canoa traernos la comidita mano que elegancia que bacanería y nosotros acá con frío y con hambre bueno amigos vamos allá a irnos para la playa ellos allá llevan una ollita con sopita entonces vamos a ir a comer amigos a recargar energía que elegancia mano vean amigos lo que nos trajeron para la comidita muchísimas gracias que es esto tan bacano nosotros estamos por acá aguantando frío y ya teníamos hambre y vean llegaron ellos en la canoa con la comidita que elegancia vean sopita de palometa y ya tiene frío cierto esa sopita cayó pero mejor dicho como era les agradezco muchísimo muchas gracias muchas muchas gracias entonces amigos vamos a comer vamos a recargar energía coman que están en filo de hambre muchas gracias muchachos por traernos la comidita muchas muchas gracias mano que bacano bueno amigos ya arponearon un rato entonces ahora vamos a poner unos anzuelitos guindados vamos a dejar por acá unos anzuelos con buena carnada entonces a ver si de pronto más tarde o en la mañana amanece un pescadito enganchado vean la carnada está ahí al lado de Janez Janez ya tiene la tablita con anzuelos pusimos varios anzuelos con carnada en diferentes partes del río donde creíamos que de pronto podía haber buenos pescados normalmente estos anzuelos los dejamos en lugares donde hay troncos o lugares donde hay árboles o partes donde se vea que hay barrancos profundos dejamos más o menos como unos tal vez seis anzuelos esperando que de pronto en la mañana encontráramos al menos uno o dos con pescado pero esta pesca es de mucha suerte y a veces uno saca a veces uno no saca y y y y amigos buenos días sí 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 amigos buenos días son como las 5 de la mañana si o que Janez son como las 5 de la mañana amigos y ya estamos organizándonos para pescar y allá vimos unas como unas payaras y estamos tirándoles señuelos allá allá brinco otra entonces amigos ya vamos a empezar a pescar anoche estuvimos sacando unas carnaditas por la noche y luego nos acostamos a dormir ya estábamos cansados entonces vamos a ver como nos va hoy ahorita vamos a ir a revisar los anzuelos que pusimos anoche a ver si alguno de ellos tiene pescado bueno amigos ya revisamos todos los anzuelos y no amigos en ninguno había pescado ni había carnada tampoco lo más seguro es que las tortugas o los caribes las pirañas se hayan comido la carnada entonces vamos a ir ahora a buscar las palometas a ir a hacernos en algún lado a tirar anzuelito a tirar señuelos entonces vamos a continuar amigos esto es muy normal en la pesca con anzuelo guindado así eso muchas veces uno saca y otras veces uno no encuentra ni carnado o no encuentra ni el anzuelo bueno amigos la primera pesca de la mañana que será ah un icurito bueno amigos ya empezamos la mañana bien que va a hacer? se lo va a soltar? si está muy pequeñito cierto? veanlo amigos es un icurito pero está muy pequeño entonces lo vamos a soltar bueno va para el agua amigos buena buena pesca perrito buena amigos parece que salió la primera palometa de la mañana si? y parece que si porque vean el anzuelito en como se tiempla pareciera que fue a reventar bueno amigos atentos que ahí viene la palometa y si hay que meter debajo la canoa uy está grande voy a sacarla con cuyo porque no va a reventar el island ay mucha palometa está buena esa palometa mano vean esa está grande si? se quede suelta? ay se le suelto jajaja buena buena bueno amigos no estaba bien enganchada no estaba bien enganchada? no pero buena buena muy buena perrito está grande cierto? amigos atentos que salió la segunda palometa a la mañana bueno esta que se me descarga esta batería vamos a ver si alcanzamos a sacarla y está grande cierto? está más grande que la otra mira atentos amigos atentos que viene no no está pequeña si? está pequeña? pero ojalá ojalá como una grandota jajaja y está bonita esa palometa ah no se le comió el anzuelo ahora vean 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 amigos se comió el anzuelo jajaja bueno vamos a seguir vamos a seguir vean por este lado vamos blanqueados un poquito más un poquito más ahí está picando ok atentos amigos se está picando ahí la enganchó ahí la enganchó la enganchó si? si ahí la trae amigos atentos amigos vamos a ver si esta no se suelta si no se traga el anzuelo ya se le han comido dos anzuelos cierto? si tres tres anzuelos bueno vamos que esta si la vencida amigos atentos atentos que ahí viene la palometa grande aunque parece que no está tan grande cierto? si está más bien como pequeña no jala tan duro como las otras ay que bella esa palometa esa ya viene motoreada se cansó ay 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 hace falta la cóngula si háganle un solo estartazo hacia arriba será que de tutea el nylon? ay buena buena perrito vean amigos la primera palometa de la mañana lista por fin esa ya la comió si si por fin vean amigos y esta grande pues a comparación con las que vimos ayer esta pequeña pero esa ya esta grande vean amigos esta grandotota es el plomo que tiene esta pena buena perrito ah perri que le cayó una gota de agua al lente vean amigos la acabo de tirar se soltó la vi acabo de tirar estaba limpiando la lente a la cama se le han comido 4 anzuelos por lo menos nos comían los anzuelos y por este lado por este lado no jala no se comen los anzuelos nada vean como que me voy para la casa y nos va a cocinar no podemos arreglar el pescado que va a caer y la cogió si y la cogió distraído o no eso no es unicuro esta jalador esta jalador y no y el nylon da vuelticas hace vuelticas eso es una palometa es una palometa y ya se va agachear como a recoger algo lo cogió descuidado vean amigos la otra palometa oiga si esta grande y el amigo de la palometa esta medianita también está puesta buena la buena palaza o todavía les debemos lanzado porque le vamos a hacer la noche pero no se nos pudo hacer asado estamos muy cansados bien amigos hasta grande está buena vean amigos un buen la perrito ya lleva dos esta que está acá y esa y por acá cuántas llevan nada nada pero bueno vamos a echarla en el... uy veanla están bacanas, están muy bonitas a la palometa ahí viene la otra gara pareciera que está jalando no ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, atentos amigos ay ya agachó, se le soltó buena amigos venga les mostramos la carnada que estamos usando estamos usando granos de maíz vamos pescando con granos de maíz vean vean, puro granito de maíz ahí vean y eso es un anzuelo pequeñito y una plomadita bien pequeñita y el nylon entre más delgado mejor porque es que ellas ellas tienen muy buena visión entonces cuando ven el nylon no atacan al maíz vean acá tenemos el maíz remojando en agua se pone a remojar el maíz en agua para que se ablande un poquito y poderlo meter en el anzuelo es puro maíz ese que se utiliza para la comida de los pollos, de las gallinas ahí está, ahí está, ahí está ahí se soltó se soltó se comió el anzuelo no, no sé qué, pero no pero le dio un jaloncito bacano le dio un buen jalon bueno buena casi, casi, casi vean muchachos mientras yo arreglaba pescado aquí mi hermano ha hecho unos anzuelajes ahí trae algo en la línea veo que es un nikuro pero grande es un nikuro grandotote veanlo está bueno, está grande es mucho nikuro vean y con maíz amigos vean pura pesquita con maíz con granos de maíz buena viejo mi primera pesca de todo el viaje está bacana ya pasa, cierto amigos, después de un buen rato de que se nos reventara harto el nylon mejor dicho de estar aquí con paciencia viene la otra vean, está grande porque vean amigos nos mueve la canoa y todo esa está grande Andrés esa es la recompensa por todos los anzuelos que le comieron sí cierto digo que es una cachama vamos a ver qué es porque es que estamos a la incertidumbre porque es que o sea, cada rato era picado y se lo llevaba y no caía picado, se lo llevaba y no caía picado y así una palometa ay, una palometa grandísima esa era la que se le estaba llevando los anzuelos va para arriba hay un solo ojalonazo ay, se le soltó no, no, no y no se le soltó y está grande todo ay, está re grande ay, no, no la aguanta para cantar será que se totea? se totea vamos, vamos ay, buena ay, está grande todo está está muy grande digo mi madre está re grande buena perrito ay, la recompensa la recompensa por todo ese rato ahí pesca ahí también ay, pesca mi hermano también vamos viejo está grande está grande ¿qué es viejo? no sé pero no parece que es una palometa no, no, no no es una palometa creo que es una manzella uy, sí me maneja la buena está peliona está peliona no sé hasta cobala es un guaracú grandotote vea un guaracú grandísimo mucho moimote uy, viejo hasta que se le suelta tocó cansado porque mejor dicho está ahí un está bueno ¿sabes para qué? para la caña un amarillero sí, ese está bueno para carna para guindar un amarillero ya hay net está agarándose está agarando todo te veían eso amigos sí, pero va a soltar si sigue dando vuelta así como loco sí, viejo está cogido pero el puro labiacito ay, buena viejo mucho mucha pescota amigos si, si se pusieron de acuerdo buena, buena buena, viejo muy buena viejo mucho queda 5 bacano ve que mi hoy blanqueado con las palometas no pude me tocó un pedra pescar con lombriz sí, buena viejo bueno vean esa palometota amigos ¿a cuánto tiene? ponen unas 2, 3 libras unas 2, 2 y media 3, sí está buena está una belleza por amarillero sí, sí, sí la de irnos la de irnos la última vean amigos este era el último tirito y vean parece que está buena ¿cierto? grande no, amigos llevamos harto rato acá y se nos han reventado mucho los anzuelos sí, nos ganaron por este lado vamos, vamos que ahí viene esta no la puedes ir ni por el chila porque la de irnos sí está grande está más grande que todas las otras qué buena palometa cuidado que está que se le suelta que la saque con calmita hasta que descanse está que embordí tu labio está que se le suelta está cogida el puro cachete buena 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 perrito está buena vean eso amigos ya palometo no tan grande bueno vámonos bueno ahora sí nos vamos este era el último tiro amigos vamos vamos a ver no, aquí está afilando bueno mejor que aquí sí, está afilando bueno aunque las de allá son como más grandes ¿sí o qué? bueno amigos de la pesca nos fue muy bien por este lado y por este lado más o menos y por allá atrás nos fuimos blanqueados pero bueno amigos ya nos vamos a cambiar de sitio yo creo que ahorita vamos a ir a comer y de pronto más rápido va a seguir pescando con anzuelo o a hacer una pesquita con arpón así que estén atentos que esto continúa estamos empezando sí amigos estamos empezando y ya saben si les está gustando el video suscríbanse al canal abajo hay un letrerito rojo que dice suscríbete solamente le dan click y luego le dan click en una campanita que aparece es totalmente gratis y es para que cuando subamos un video les salga una notificación y puedan verlo de primeras vean amigos esta belleza de río entonces nos fuimos bueno amigos ya nos cambiamos de lugar otra vez estamos pescando otra vez y salió la primera pesquita de mi hermano vean ¿platanote? sí vean amigos con los brichillona muchachos ¿cómo le llaman en su país a este pescado? si algo nos lo dejan ahí en los comentarios está grande ya está bueno de pronto lo podemos para carnar o para comer está muy bueno lo vamos a continuar amigos vamos a hacer la pesquita con arpón ya estamos aquí regados en la palera ya por ahí ha sacado una palometa ahí la tienen ya vean amigos esa palometa la acabaron de agarrar con el arpón vean entonces ya estamos repartidos aquí entre la palera entonces vamos a ver salió una pata de llamuzote vean lo más grande que la cabeza de él vean hay buen pescado en esta palera amigos lo único es que es un hueco ahí para allá hondísimo y se ve oscuro oscuro pero ellos se meten y salen se meten y salen amigos vean también salió una palomita vean la llevó a Jainer amigos vean ese llamuzote que acaba de sacar cheo está por allá metido entre los palos vean es casi igual de grande a su brazo ¿sí o qué? sí buena pesca mano es la primera vez que veo un yamu tan grande en vivo e indirecto es la primera vez buena buena vean allá están los muchachos metidos vamos a ver qué más sacan buena 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 ¿ya? ¿ya tiene frío? ya da alzala un poquito acá Jainer mucha palometota perro buena 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 ¿ya iba a dar tu pescado? hartísimo ay bueno socio uy viejo uff amigos vean lo que agarró mi hermano ¿lo grabó viejo con la GoPro? sí mucha cierre viejo veanlo ya le está pasando la palometa a Jainer espera la traiga más para acá se las mostramos amigos por allá alguien disparó vean amigos aquí Jainer trae la palometa la vamos a echar al costal aquí también le tocó el maletero sí sí vean amigos la pesca de mi hermano que no falten las sierras que no falten las sierras ya veo los comentarios diciendo amigos de las sierras si alcanzan a mirar ahí entre los palos sí está buena está buena vean amigos otra palometica por Ales buena perro parece que la palera está llena de palometas pasa palometa por ahí por acá sí y cachama también vean amigos mi hermano agarró otra sierra viejo mucha sierrota vean amigos la segunda sierra de mi hermano aquí está la otra por allá como que Andrés o Ales dispararon ¿Ales disparó? no ¿Andrés disparó? sí uy está grande tota vean amigos vean mucha palometota amigos con arpón buena perrito lo vi pataleando por allá parece que Ales coge otra sí vean amigos parece que Ales acaba de coger otra esperemos a que salga uy Ales está re grande todo esta está más grande que todas las otras está grande tota grande y gruesas vean amigos hay mucha palometota vean por allí hasta Ales en la palera buena perrito buena buena ¿cómo sale esto? oiga 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 y eso está más grande de todas las otras eso es argolle vean amigos por allá en el fondo sigue cheo ellos están repartidos en sectores para que no se vayan a cruzar los tiros bueno amigos por acá está Andrés ya se va a sumergir a ver qué más agarra vean Le está pescando como un arponcito de 30 libras vean amigos ya viene cheo para acá con otra palometa este cheo es una nutria que va ganando en pescas vean amigos hay mucha pinca de palometa ¿se enguacó? ¿qué sacó? una palometa bonita viene nadando veanlo ya no me voy a salir por acá abajo ¿qué sacó Andrésito? déjale mucha pata mano mucha palometota mano bonita y está grande esto vean amigo mucha palometa tan grande buena mi perro está re grande vean vean acá hay más grande más grande que la pistola imaginen bueno amigos vamos a seguir vean amigos todas las palometas que van estas son las más grandes amigos parece que Alex disparó otra vez es que Alex está bien metido por acá adentro su madre es guapo para el agua porque no no le da miedo meterse por adentro los huecos más oscuros mira que estoy limpio este de ella uy fíjalo allá sacó una palometa así la ven ahí amigos buena perrito mucha palometota vean eso chapeenca de palometa vean amigos vamos a soltarse el aire de rapidez vean mucha palometota a soltar la rapidez para que Alex siga pescando dice está pequeño está grandote está bueno vean mi hermano sigue si 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 vean amigos mi hermano sigue haciéndole cacería a un pescado grande que está ahí pero se le ha volado varias veces y se va y se mete en el hueco hasta el fondo y luego vuelve a salir ay como si una cachama buena buena la chaleta ahí va para dentro la cachama vean amigos aquí el socio Alex cogió otra palometa veanla como está de grande está grandotota grandotota vean amigos vean la cachama vean la cachama amigos vean acabó de caer una cachama otra cachama está buena está grandecita buena perro bueno amigos para así sacaron otra cachama mucha cachama mucha cachama muchachos otra cachama vean amigo la otra cachama que salió mucha cachama amigos la canada no entra amigo sacó un llamuzote ay la boto vean amigos allá está metido entre los palos vean y son mucha penca yamu vean amigos chollamuzote veanlo ah está bueno buena cheo veanlo está metido al fondo veanlo estoy pero asoleado bueno muchachos esta fue la pesquita de hoy ya se repartió por partes iguales vean las palometicas la cachamita grande que salió y aquí tenemos al chef más que todo fue como una pesquita así como en familia bacano gracias que los bendiga bueno muchachos yo creo que ya esto es todo por hoy y ve esta aventura una pesquita más vean con arpón bueno muchachos muchas gracias por ver el video ya saben suscribirse comentar dale like compartir chao papá gracias a ver el video cheo a t